Una pena que justo hoy, a las nueve y media de la noche, dijera nuestro amigo Zeus o quien coño sea, que había que echar aquí la tormenta universal, el arca de Noé. Salía del molinón hoy el arca de Noé. Déjame preparar el barco que salimos desde el molinón. Ya tiramos borde directamente del molinón al Piles y ya enfocamos. ¡Qué manera de caer agua, loco! ¡Qué manera de caer agua! ¿Qué pasa, manés? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Sporting de Gijón 0, Albacete 0, partido correspondiente a la jornada número 16 de la Liga Nacional de Waterpolo. Bueno, lo del partido de hoy, o sea, ¿qué me estás contando? Vaya cantidad de agua, vaya cantidad de agua. Mira que el molinón dio un estadio que drena de puta madre. De hecho, la primera parte, el estadio salvó un par de zones, joder, era practicable. Podéis jugar a fútbol, pero es que ya la segunda parte se ha cortado agua, escuchad. O metes una bomba de achique o a eso ya no hay quien coño lo drene. Total, que bueno, yo creo que nos dejamos dos puntos en el camino. Albacete, pues sale de aquí con un puntín, que para ellos supongo que ellos sabrá de puta madre. Y bueno, antes de nada, dejadme deciros que los que sois de Albacete aún estáis a tiempo de participar en el torneo de la Community League de FIFA 21. Si queréis ganar una PlayStation 5, monitores, Pax Gaming, os dejo abajo el link, ¿vale? En el primer comentario para que echéis un vistazo. Hay aún varias comunidades autónomas en las cuales os podéis inscribir, o sea, que echadle un ojo. Porque bueno, podéis participar, si sois buenos al FIFA y tal, podéis ganar ahí. Premios guays. Vamos a empezar hablando del partido, hablando de la alineación. Varios cambios hizo Galle hoy ahí en el once. Metió al Pelayo por el lateral derecho, metió a Álvaro Arriba con Ayuca, metió también a Aitor y Gaspi y Lesbandes. También se decidió por meter a Saúl. Bueno, hubo bastantes cambios. Tenemos que recordar que, por ejemplo, Nacho Méndez lesionado. Tenemos también a Salvador lesionado. Barbaliente lesionado. Muchos partidos que jugar por el camino. Sino en el lateral derecho, Guille Rosas comentaban que podía estar un poco tocado por acumulación de tantos minutos. Y Bogdan, recordemos que tuvo con coronavirus con Ucrania. Y cuando, no creo que llegó hoy, y creo que en teoría pasa PCR o mañana, o que ya pasó una y tiene que pasar otra. Para empezar a entrenar, ¿qué más por ahí? Bueno, evidentemente, jugar con mucha carga de minutos. Fuego, que el otro día acabó, reventadísimo. Hoy no fue titular, jugamos con Grajera y con Manu en el centro del campo. Y bueno, pues muchos cambios. Aún así, yo creo que fuimos superiores al Albacete cuando se podía jugar a fútbol. Creo que fuimos superiores al Albacete cuando no se podía jugar a fútbol. Lo que pasa es que hoy estábamos negados de cara a la portería. En ocasiones de Yuca, recuerdo, una de cabeza y un latigazo que hizo un paradón brutal el portero. Una fue fuera, otra fue parado. De Álvaro Vázquez, una que se... Bueno, yo para mí se duerme porque tiene el tiro con la derecha, que regata para la izquierda, tira con la izquierda, sale centrado, el rechace, pega y de mentira, medido y por lo menos, yo qué sé, atravesar al portero, con el balón metes un bombazo que lo dejes ahí un poco cojonado, no. Tires de mentira. Luego también recuerdo de Gaspi, por lo menos un par de ellas. Una que deja Yuca de cara fuera del área, otra dentro del área que tira, que yo no sé cómo cojones tiras. Suelta y una uña de Gaspi, el otro día metes dos golazos. Suelta y una uña para donde vaya, pero que vaya a puertas. Si te la paren, pararon, te la joder. ¿Qué vas a hacer? Una de granjera de cabeza. A ver, por ocasiones merecimos ganar, ¿vale? Por ocasiones merecimos ganar, pero no mercamos y si no marques, pues no ganes. Eso, oye, lógica absoluta. También hubo dos partidos. La primera parte en la cual se podía jugar a fútbol, la segunda que fue a ver quién ponía más cojones. Cuando había que poner más cojones, metiste a Pablo Pérez, que la verdad, poco podemos decir de él, pero peinar peinó no sé cuántos balones. Una cosa no, pero peinar balones, alguno que otro peinó. Metiste a Carmona por Gaspi para dar un poco de velocidad. Bueno, no es velocidad, a ver. Por, digamos, refrescar un poco las piernas de un jugador, que tampoco te hizo nada especialmente mal ni especialmente bien. Se entró y empezó a tirarlo todo él, todos los espaldes, todos los corners y todo. Daja a mi fuego para dar ahí un poco más de potencia en el medio del campo. Y ya está. Lo que yo no entiendo muy bien hoy, tal y como tal campo, tío, en la segunda parte tienes que quitar a Manu. O sea, en el momento en que el balón ya no puede jugarse con él, tienes que quitar a Manu, que descanse Manu, que no se lesione Manu, porque se podía lesionar perfectamente, en un resbalón, cualquier historia, la gente iba... O sea, yo os digo, aquella era una locura. Una lesión en un momento de Manu. Manu, necesitas un domingo. A Manu necesitas un siempre, pero es que el domingo contra el español. Si luego vas con Manu, ya, escúchame, apaga la máquina y pa' qué así. Y hoy, yo no sé, igual digo una cosa. Mira, estábamos comentándolo en el directo de Twitch, que por cierto, si queréis ver los mejores momentos del directo, aunque no hubo goles, hubo bastantes encendíes, pues dejádmelo abajo en comentarios. Yo hoy lo que habría hecho sería meter a Manzambi. Quito a Manu, meto a Manzambi y digo, mira, Pavo, escúchame, con ese efecto que tienes, esa espalda de 2x2 y esos gemelos así, ¡fura! O sea, ¡fura! Tú pégate, tira el balón en largo y echa a correr a ver lo que puedes hacer por la vida. No te voy a pedir que me hagas cambios de juego perfectos, ni que me hagas paredes, no, no. ¡Fura! Metes gente con físico. Bueno, otra cosa que os quiero decir, el árbitro hoy lamentable. Lo del árbitro hoy, bueno, bueno, bueno. En la primera parte, a Manu García aquello era, escúchame, la nueva actualización del Fortnite, que tienes ahí una movida, que te dicen, oye, pues coger un contrato para matar a alguien. Pues yo creo que todos tenían el contrato de matar a Manu. Vaya pedazo de bombazos. Los dos centrocampistas, de locos. O sea, que no hayan acabado de expulsar un Nadio hoy en el Bacete, me paré demencial. Pero bueno, luego los árbitros ya, ahí he paché de comer aparte. Polísticamente, ¿qué queréis que os analice? Por los cambios, a lo mejor eso, que hubiese metido Manzambi tal y cual, pero es que el fútbol en la segunda parte no se podía hacer. O sea, el fútbol en la segunda parte era patapú y a ver si para en un charco, si rebota y coge más velocidad, si da dos botes en vez de tres. Porque, joder, yo veía que iba a lo mejor uno, el balón venía para acá. Y a lo mejor, pues, decía, yo qué sé, Babin, iba el corte hacia aquí, pero de repente el balón, eh, ah, claro, paraba aquí, y Babin, iba para acá, eh, para aquí. Bueno, 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 bueno. Y al final me haría una que sale, que tiene que regazo, bueno, 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 bueno. Oh, baby, baby, baby. Si te fijabas fuera del campo, lo que hay en la zona de por fuera ya del césped, es que había, o sea, había ríos ahí. La gente, me pareció ver a un par de ellos de seguridad con la caña. O sea, estar con la caña ahí, tirando la caña, y algunos sacó un par de calamares para llevar para casa. Nah, en fin, que poco más os puedo decir, peña, que empate, a mí dejamos marchar dos puntos, yo confiaba con, bueno, vale, el otro día, tal, hoy. Pues oye, si ganamos y vamos contra el español y sacamos un empatín, pero nah, ahora tenemos que ir y ganar al español. Ya lo que hay, lo siento, español, la culpa del clima, eh. Ahora tenemos que ganar al español. Así que nada, compañeros, poco más os puedo decir, de verdad, es que no, no, es tipo el partido, es que ¿qué queréis costar? Espero que os haya gustado, dejados un me gusta, nos vemos el domingo con el partido del español, aunque si queréis pasaros antes por Twitch, sabéis que hay FUT Champions, más directos, vais a tener unos vídeos especiales por el partido contra el español, espero que os gusten y que los apoyéis. Y nada, que yo me despido, número uno, seguidme en Instagram, en Twitter, en Twitch, aquí en YouTube. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Venga, a tomar por culo.